... Luis Aragonés, leyenda del fútbol español, falleció a los 75 años. El sabio de Hortaleza nos deja, pero permanecerá en el recuerdo su indomable carácter y los numerosos éxitos como jugador, entrenador y seleccionador español. Multitud de personalidades se acercaron al Tanatorio de la Paz para dar el último adiós al jugador y técnico que regaló tantas tardes de gloria al Atlético de Madrid, al precursor e ideólogo de la mejor selección española de la historia, a un sabio para el que todos tienen palabras de agradecimiento. Un excelente, excelente jugador, buenísimo, que fue una carrera larga y brillante también como entrenador y que, pues como seleccionador, quiero decir yo, es el que marque un poco el camino de los últimos éxitos de la selección española. Era un hombre íntegro, que hizo mucho por el fútbol, al que yo admiraba y respetaba mucho y yo creo que es un sentimiento general del mundo, no solo del fútbol, sino del deporte. Luis siempre está en la mente de todos, sobre todo porque ha sido un grande en el mundo del fútbol, lo fue como jugador, lo ha sido como entrenador y, por supuesto, también como selección española. Fue un jugador de los que marcó época, hemos visto hacer cosas extraordinarias y ganar títulos muy importantes para el fútbol español. Yo creo que la historia del fútbol español, del fútbol de selección, tiene un antes y un después de Luis Aragonés. Por muchos años que pasen vendrán mundiales, vendrán europeos, pero no creo que vayamos a olvidarle nunca. Desde la Selección Nacional de Fútbol Sala mandamos el pésame y un abrazo a la familia de Luis Aragonés. Sí es sabido la clase de entrenador y la clase de persona que ha sido y el legado que ha dejado en el fútbol español, no solamente por los resultados que ha obtenido, sino por su forma de trabajar, por su forma de vivir. Sinceramente, en estos momentos son duros, sobre todo para los que hemos estado tanto tiempo con él y le hemos conocido porque creo que era una persona entrañable y que era muy querido por todo. Mandarle mi condolencia a toda la familia de Luis Aragonés y reconocer la gran pérdida que ha sufrido el fútbol del mundo. Ha tenido mucha, mucha importancia para el fútbol español, pero también para el fútbol mundial. Lo hemos perdido, sin que le hayamos podido solamente decir todo lo que le queríamos y todo lo que le ha apreciado. No sé si él nos hubiese acostestado con un gruñido seguramente, pero se nos ha ido. Intentaremos que el ejemplo suyo de cómo ser persona en este mundo del fútbol también mantenerlo. Como no podía ser de otra forma, todos los estadios de la Liga Española han querido recordar un hombre y un legado que quedará grabado con letras de oro en la historia del fútbol español. ¡Un saludo a Luis! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte!